La Policía Fiscal y de Aduanas presentaron un balance de las acciones durante estos primeros seis meses en el departamento. Según cifras, en el primer semestre del 2019 han aprehendido más de 10 millones de mercancía de contrabando en dos departamentos del suroccidente colombiano. De positivo calificaron las autoridades fiscales y de aduanas en el Valle del Cauca durante estos seis primeros meses, lo que ha permitido 2.233 acciones de control aduanero desde el primero de enero hasta la fecha, incluyendo la intervención a 28 bodegas usadas como centros de acopio de ilegalidad, donde los funcionarios adscritos a la DIAN junto a las autoridades han aprehendido mercancías de contrabando que suman 9.778.645 unidades decomisadas. Presentamos un balance positivo en materia de aprehensión de mercancía de contrabando durante los primeros seis meses del año 2019, donde de manera conjunta con la seccional de impuestos ciudadanos nacionales hemos llevado a cabo diferentes operativos de control aduanero, logrando la aprehensión de más de 10 mil millones de pesos. En total se han realizado 2.233 acciones de control aduanero desde el primero de enero a la fecha, esto incluyendo la intervención a bodegas usadas como centros de acopio de ilegalidad, donde hemos aprendido mercancías de contrabando que suman 9.778.645 unidades, de mercancías de procedencia extranjera. La Policía Fiscal ya aduanera en el marco de la estrategia contra el contrabando, comercio ilícito y la evasión fiscal, seguirá atacando y mejorando los resultados operativos e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías.